Canelo le ha callado la boca a la gran mayoría de sus críticos, afirma Mauricio Sulaimán. Mauricio Sulaimán no comprende a las personas que siguen criticando a Saúl Canelo Álvarez, y dijo que el jalisciense ha silenciado a la gran mayoría de sus críticos en los últimos años. Canelo le ha callado la boca a la gran mayoría de sus críticos, dijo Sulaimán en entrevista al canal de YouTube, no puedes jugar boxeo. Quien siga siendo detractor de Canelo es un tema personal y hasta cae mal. Ha demostrado su grandeza a lo largo de los años. A lo largo de sus 17 años como profesional, Saúl se ha proclamado campeón mundial en cuatro categorías distintas, y se convirtió en el único mexicano de la historia en coronarse como monarca universal. Pese a sus logros, Canelo sigue levantando polémica en redes sociales, en donde muchos aficionados lo critican, y lo acusan de no pelear contra los mejores boxeadores del momento. Este sábado 17 de septiembre, Saúl se medirá por tercera ocasión con Gennady Golovkin en la Team Hube la Arena de Las Vegas. En sus pasados encuentros empataron una y Canelo ganó otra por decisión mayoritaria. Sin embargo, los resultados dividieron opiniones tanto de fanáticos como de otros expertos. Es una trilogía que tiene todos los elementos de grandeza como tantas en la historia del boxeo, consideró Sulaimán. Ya vimos 24 rounds muy cerrados, y el ganador se lleva todo en esta ocasión. Veremos qué pasa arriba del ring, es una pelea muy importante para Canelo. Mauricio Sulaimán y su opinión de los críticos de Canelo Saúl regresará a las 168 libras para defender por primera ocasión los cuatro cinturones de la categoría, mientras que GGG escalará a los supermedianos por primera ocasión a sus 40 años. Canelo viene de perder ante Dimitri Vivol en las 175 libras, mientras que el kazajo llega tras vencer a Yota Murata en Japón en una unificación de los cinturones Fibiam de las 160 libras. No hay ventaja ni para Canelo ni para Golovkin en la cuestión del peso, dijo Mauricio. Los dos vienen del mismo proceso, y no tienen que pasar por esa situación de una deshidratación extrema ni cosas así. Va a ser un gran espectáculo el que vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!